Wow, wow, one, two, three Pero que no ladra, no se desahoja Deja lo que ladre, suelta esa boca Dilo que tú quieras, crítícame más Al final te juro, te arrepentirás Nadie le hace caso, un tipo está muy lento Porque habla tanto y no te mira tú Pero que no ladra, no se desahoja Deja lo que ladre, que abre esa boca Pero que no ladra, y no se desahoga Si, si, vea lo que ladre, que abre esa boca Ella Cumbia Pero que no ladra, no se desahoja Deja lo que ladre, suelta esa boca Dilo que tú quieras, crítícame más Al final te juro, te arrepentirás Nadie le hace caso, un tipo está muy lento Porque habla tanto y no te mira tú Pero que no ladra, no se desahoga Deja lo que ladre, que abre esa boca Pero que no ladra, pero que no ladra Pero que no ladra, no se desahoga Si, si, vea lo que ladre, que abre esa boca Pero que no ladra, no se desahoga Deja lo que ladra, que no ladra, que no ladra, que abre la boca Nadie le hace caso, un tipo está muy lento Porque habla tanto y no se desahoga Porque habla tanto y no te mira tú Pero que no ladra, no se desahoga Deja lo que ladre, que abre la boca Dilo que tú quieras, crítícame más Al final te juro, te arrepentirás Pero que no ladra, no se desahoga Deja lo que ladre, que abre esa boca Pero que no ladra, no se desahoga Deja lo que ladre, que abre esa boca Deja lo que ladra, no se desahoga Deja lo que ladra, que no ladra, que no ladra, que no ladra Deja lo que ladra, que no ladra, que no ladra, que no ladra Deja lo que tú quieras, crítícame más Al final te juro, te arrepentirás Wow, wow ¡Gracias!